27, casi 28 ya sobre las 10, vamos a aprovechar todos estos tiempos que nos queda todavía más de 25 minutos para dialogar con los contertulios. En esta nuestra tertulia de actualidad, que ahí también quiero recordar que por mord del cambio que hubo que hacer en nuestro programa hace 15 días, una semana con motivo del Congreso Provincial del Partido Popular, bueno pues durante dos semanas dedicaremos también los lunes a AG y posteriormente dentro de 20 días volveremos de nuevo con los contertulios. Estamos hablando de muchos temas y es sobre, bueno pues todo esto que hemos recibido, que hay quien dice que se utiliza por parte del gobierno de Rajoy como una defensa, como algo con lo que justificar todo lo que se está llevando a cabo, pero se demuestra que no, que no es así evidentemente. Una diputada, como comentábamos anteriormente, por Málaga, Trinidad Jiménez, una mujer de una larguísima experiencia política, incluso como ministra, pues no puedo decir que hasta el 21 de diciembre, desde el 21 de diciembre ya no tienen ningún tipo de responsabilidad. Usted, algunas sí pueden tener. Quería comentar a AG una cosa, pero quiero plantear otro tema sobre todo para aprovechar el tiempo. Esa fractura que yo comentaba anteriormente que se ha vuelto a producir entre los poderes legislativo, el judicial y el ejecutivo, y lo digo por ese famosísimo, conflictivo y polémico auto dictado por el juez Pedro. Pero quería comentar algo también, Ángel, con referencia a lo anterior, ¿no Ángel? Es nada más que una puntualización, has dicho de Trinidad Jiménez, yo creo que a lo que se refiere, y no lo digo de broma, es a que ya no tiene ninguna responsabilidad en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, se refería efectivamente a todo lo que ha hecho por el anterior gobierno. Bueno, ellos de hecho lo que no tienen es responsabilidad en el Boletín Oficial del Estado, que esa es la que importa. Sí, también, pero bueno... La que importa para el que quiere mangonear. Ah, bueno, eso sí. Visto, sí, sí. Visto, sí, sí. Buena puntualización, por cierto. Bueno, esta pasada semana nos sorprendíamos cuando veíamos en los medios de comunicación que ese auto del juez Pedraz de la Audiencia Nacional causa abierta contra ocho personas detenidas durante los incidentes habidos durante la última semana de septiembre, concretamente ante el Congreso de los Diputados. Pues bien, el señor Pedraz esculpaba a los ocho imputados y en su auto no solamente los esculpaba, sino que hacía una serie de valoraciones que no han sido bien vistas por el Poder Político. Cuando digo por el Poder Político, lo hablo de todos, incluida el Partido Socialista. Solamente Izquierda Unida, a través de Cayo Lara, ha justificado al juez Pedraz por motivos que a nadie se le escapa, si es la cercanía que tiene ideológicamente el juez con esta formación B política. Al margen de todo ello, ha vuelto a levantar una polémica entre el Poder Judicial que no solamente dicta sentencia, sino que hace juicios de valor en torno a esa sentencia. ¿Vosotros cómo lo veis? Hombre, yo creo que es uno de los hechos más gravísimos que puede ocurrir en la Judicatura que uno de sus miembros comente o ponga en tela de juicio uno de los tres pilares de los poderes judiciales, uno de los tres poderes en los que se basa el Estado de Derecho. Dicho esto, yo puedo aceptar perfectamente como demócrata la sentencia de este hombre que diga que esos señores no han cometido ningún delito, como juez hasta ahí lo ha pintado, pero lo que no puedo admitir como ciudadano, ni como creyentes de un Estado de Derecho que viene desde el siglo XVIII rolando por Europa, que comente en su sentencia o que ponga en tela de juicio a nuestros políticos, a la clase política que ha sido elegida en unas urnas y en un proceso electoral limpio, y que a partir de ahí creo que el Consejo General de Deportes Judicial debe tomar medidas contundentes, porque un juez nunca, nunca, nunca puede comentar en su sentencia juicios de valor hacia nadie, ni hacia las personas, ni hacia las cosas. Yo creo que hay un caldo de cultivo en favor de los jueces mediáticos y este lo que hace es ir a relevar a otro que ha sido muy famoso hasta hace unos meses. A mí de lo que, sin entrar en los términos judiciales y el presupuesto es ajeno a mis conocimientos, lo que sí me ha llamado muchísimo la atención es, bueno, yo sabía que la libertad de expresión se manifiesta de palabra o bien por escrita, o bien por escrito, quiero decir, ahora pues he aprendido que también es legítima la libertad de expresión a pedradas, ¿no? Y entonces, pues eso, la verdad que a pedradas y a puñetazos, eso pues me llama mucho la atención, en fin, ¿será que es lo que tiene que ser? No sé. A mí me parece realmente triste, digo triste porque prácticamente podemos seguir o puedo seguir el mismo discurso que planteaba con el tema de los sindicatos, ¿no? Bueno, aquí deberíamos de pedir una verdadera independencia, por supuesto debe existirla entre los tres grandes poderes del Estado, debe ser absolutamente, a mí no me entra en la cabeza, me sigue llamando mucho la atención que un juez pueda formar parte o haya formado parte de un partido político, o sea, no lo entiendo, lo seguiré sin entender, me permitís la broma, es como pensar que un partido como el de ayer, el Barça-Madrid, lo está pitando un socio del Real Madrid o un socio del Barcelona, sería inadmisible, tú puedes tener tus ideas, tus simpatías, por supuesto, pero en función y ejercicio de tu trabajo, en este caso la del juez, no se pueden permitir estas cosas. Si usted quiere dedicarse a la política, deja la justicia, se hace cajera política y aún así soy de los que piensan que eso de volver otra vez a la justicia ya lo veríamos, ¿no? Porque debe ser algo absolutamente independiente, como repito, hablábamos de los sindicatos, ¿no? No deben ser marionetas movidas por partidos políticos, deben ser movimientos independientes que luchen por la defensa de los trabajadores. Punto. Con este tipo de cosas, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hacerle una vez más creer a la población de que esto son de las justicias independientes, que no se mueve por hilos de ningún tipo y que la acción de los jueces es respetable, que, hombre, pensamos que sí, pero muchas veces se encargan una vez y otra de demostrar todo lo contrario, ¿no? Alberto. Mi compañero, yo creo que han resumido el tema, y lo único que puedo apuntar, que quizás no se ha apuntado, pero que ya es manido el tema, es que es un golpe más a la credibilidad de las instituciones del Estado. Yo creo que estamos pasando, yo creo que está pasando la peor época, desde el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, incluso la monarquía, ¿no?, la jefatura del Estado. Es decir, estamos pasando en esta especie del todo vale, aquí cada uno sale por sus fueros y parece que hay un interés especial en que haya un desprestigio, en que haya unas luchas internas que pongan en evidencia la falta de efectividad, la falta de rigor, la falta de seriedad y, sobre todo, ya te digo, ese prestigio institucional que en España, en esta democracia, desde el principio se construyó. Posiblemente todo esto sea causa de que no se ha desarrollado, no hemos evolucionado en esa independencia, en esa base de independencia de poderes, porque, entre otras cosas, todo se vicia cuando no se oxigena. Y yo creo que nuestra democracia, que está en uno de los perfiles más bajos de su historia, nuestro sistema democrático está en uno de los perfiles más bajos de su historia, no se oxigena, entre otras cosas, porque hay un hermetismo de que el ciudadano no puede llegar y, además, tenemos esa desafección de la clase política, de las instituciones con los ciudadanos, porque el ciudadano no puede llegar o no se siente con capacidad para llegar a influir en la organización del Estado. Por tanto, lo dije, lo seguiré diciendo y creo que va a quedar mucho tiempo en que lo tenga que decir, por desgracia, ojalá no. Creo que los partidos, todo el Partido Popular, que ahora es el que tiene la responsabilidad de gobierno, debería, en su momento, porque sé que todo tiene su momento, ahora mismo prima en el tema económico, de plantearse un nuevo modelo y plantearse, sobre todo, una fórmula en que los ciudadanos puedan influir de manera más directa en esa organización. Me estoy refiriendo, evidentemente, a listas abiertas, me estoy refiriendo a que el ciudadano tenga más capacidad. Porque de esta crisis que estamos pasando sí tomaremos una lección. Y es que los ciudadanos sí van a mirar ya más, iban a contar más en la vida pública. Quieren y desean influir en la vida pública. Porque se nos ha robado la cartera con nocturnidad y con alevosía. Esto lo pagará quien lo tiene que pagar y, evidentemente, de aquí espero que salgamos más fortalecidos. Pero la realidad es esa. Es que con estos casos, con estas salidas de tono, con estas injerencias y esa fractura a la que tú te referías al principio, lo único, ganar no gana a nadie y perder pierden el prestigio las instituciones del Estado. Lo malo de todo esto es que aquí ya existen precedentes de estos temas porque esas fracturas o esa politización de la justicia o esa justicialización de la política, por así decirlo, ese pisante el terreno entre bomberos han pisado la manguera, por así decirlo. Esa inmiscuirte en terrenos que no son los tuyos, el legislativo y el judicial son dos poderes que deben actuar paralelamente, pero nunca mezclarse. Entonces sí, pues en este caso el juez Pedra ha actuado de forma total y absolutamente en su auto y en su sentencia interesadas. Es decir, él ha añadido su forma de pensar a una sentencia. Mi querido Guillermo, todos sabemos los que estamos en esta mesa que es más formal que real esa independencia porque al fin y al cabo el Consejo General de Poder Judicial lo nombra y lo conforman y se elabora en los despachos de la política. Yo creo que eso no debería de ser así. Es una especie que nos sirvió en su momento, es una fórmula que nos sirvió hasta ahora, pero yo creo que ahora habría que buscar nuevas fórmulas y que es hora de, una vez, yo creo que el primer reto es dar una estabilidad económica al país, es fundamental, porque eso es lo primero, pero yo creo que una vez alcanzado esto tendríamos que abrir un debate político. Ahora estamos en el debate económico, pero una vez que esto se afianza y se cierre, ese capítulo económico, deberíamos abrir un debate político y un debate de modelo político en este país, porque es evidente que se está haciendo, se está desquebrajando. Si no me equivoco y me podéis corregir, ese órgano precisamente, el Consejo General de Poder Judicial, ha estado, bueno, pues desde el último año y medio, dos años de gobierno de Rodríguez Zapatero, hasta hace bien poco, porque no había acuerdo entre PSOE y PP para conformar los que iban a integrarlo, hasta hace poco tiempo no se ha cubierto, quiero decir, no se ha cerrado todo eso. Pero en fin, en cualquier caso, de jueces estrellas, le diría yo ayer un artículo en la prensa, dice que estamos ya hartos en España, por tanto, no hace falta ya que nadie intente destacar por encima de nadie a la hora de emitir una sentencia sobre un caso como estos ocho imputados por el tema del 25S. Ayer abordamos otro tema que trae su cola y que evidentemente ha abierto también otra fractura y otro debate político importante, es el tema de una región española que dice que sería incluso más importante y con más peso que algunos países integrantes a la Unión Europea. Hablo de Cataluña y de ese encuentro que ayer se disputó en el Nou Camp, en Barcelona, donde al comienzo del partido, pues se veía como una gran señera en forma de mosaico, la bandera catalana cubría el estadio. El estadio, perdón. A pesar de todos los intentos de Artur Mas y del propio Rosel, presidente del Barcelona, no se convirtió totalmente en una expresión política sino fue un partido de fútbol. Y bueno, por cierto, hay también que decirlo, por los muchos madridistas que hay aquí y también por algún que otro barcelonista, evidentemente. Pero ni todos los Cristianos Ronaldos forman parte del Barcelona ni todos los Leo Messi forman parte del Real Madrid. En cualquier caso, como digo, quiso ser utilizado este encuentro deportivo como una expresión o modelo de lo que quiere ser o lo que al menos dicen quieren que sea Cataluña. vaya por delante que los catalanes salman la pela. Y por tanto, todo esto no forma más que de un producto y de un negocio para buscar dinero. Eso es evidente. Hasta ahí. El problema es cuando se olvida, porque hay que estudiar historia, historia en profundidad, de donde viene todo el hecho que hoy están reivindicando, que son los decretos de nueva planta que elimina Felipe V cuando llega al poder. Precisamente Cataluña es una de las regiones que estaba más enraizada con el archiduque Carlos de Austria, que es el otro candidato al trono de España. Y entonces Felipe V, que vino de un país centralizado, su abuelo no se nos olvide que fue Luis XIV, el rey Sol ve que un país centralizado funcionaba mejor y aquí lo que había eran dos reinos con dos formas distintas de funcionar, dos cortes, y lo que hace es unificar a España en un solo solar. A partir de ahí los catalanes falsean la historia. Dicen que Cataluña, el reino cuando fue parte de la corona dragón junto a Valencia, no se puede trampear la historia de esa forma y además no se puede volver a 200 años atrás diciendo que nosotros reivindicamos otra vez la caída de los decretos de nueva planta de Felipe V y que tengamos nuestras propias cortes, nuestras propias leyes, nuestras propias... Estamos en un país, en el siglo XXI, en un país que está integrado en Europa, que Europa avanza hacia la suma y no hacia la recta y no se nos olvide nunca el ejemplo que pasó en los Balcanes cuando algunas regiones que formaban parte de aquello que se llamaba Yugoslavia, pues intentó independizarse y como el ultranacionalismo servio provocó una guerra que ensangrentaron Europa en los finales del siglo pasado. Yo creo que era perfectamente claro y explicado el tema, Ángel. Una puntualización, además, vamos, que me llamó mucho la atención respecto al partido de fútbol de ayer, que conste que yo, como decía un amigo mío, yo soy agnóstico del fútbol. Pero sí que me ha llamado mucho la atención que el duelo tan... esperado con tanta expectación y todo esto se resolvió mediante dos goles de un argentino y dos goles de un portugués. Es curioso también, buena matización. Bueno, y en cuanto a otras cosas que podríamos estar hablando por muchas horas, a mí me sorprende, me llama muchísimo la atención las comparaciones o las referencias a los Balcanes. Yugoslavia fue una creación de los franceses al terminar la Primera Guerra Mundial, perdón, lo mismo que ocurrió con Checoslovaquia y lo que sudaba... Bueno, Polonia fue otra cosa, pero Polonia era un... había sido ya un reino independiente y una gran potencia en la Europa Central. Pero es que Yugoslavia, Yugoslavia lo mismo que Checoslovaquia, era lo que había que podar del Imperio Austro-Húngaro, dejando Austria el resto, que Austria fuese el resto, por aquella creencia o ese amor tan profundo que tenían los franceses hacia Austria, hacia el Imperio. Entonces inventaron esa ficción de Yugoslavia y que no funcionó, simplemente. Y en Checoslovaquia les ocurrió lo mismo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ni en la homogeneidad, ni en la historia, absolutamente nada de nada. Sí, pero el origen de ellos es el mismo. Quieren revertir a la situación anterior a los secretos de Eva Planta en las que se unifican las coronas. Podríamos seguir dando marcha atrás y llegábamos al año 100 o al año 200 Eso fue en 1700, ¿no, Antonio? Con el Imperio Romano, ¿no? Bueno, ya puestos. Por eso ayer en el partido, en el minuto 17 y 14 segundos, se cantó el himno catalán. Firmaron el decreto que fue en 1714. De todas formas, estos son, al fin y al cabo, como bien decía Antonio, cuando hablabas de la táctica de Puyol, Dame. Exactamente. Al fin y al cabo, esto se reduce a lo que se reduce. Vamos a ver. El principal argumento de un catalán a día de hoy para ser independentista es el económico. Y que no se nos viene de una cosa importantísima. Todos los flujos económicos que los planes quinquenales de Franco dieron a Cataluña, dieron al País Vasco, y esos enormes privilegios de que tú una media no la podías comprar como no fuera catalana. Por eso te voy. Me gusta mucho esa reflexión porque yo al menos soy de las personas que sostienen. Obviamente una dictadura hace daño a todo el mundo. Pero oye, yo creo que hay regiones que sí fueron muy perjudicadas por una dictadura. Entre ellos la nuestra, la extremeña, que sí sufrieron lo que son los daños, las pocas inversiones, el hambre. Aquí se vivió realmente. Y siempre estamos con el bulo del tema franquista y el daño que hizo a Cataluña y al País Vasco. Porque independientemente de eso vuelvo al tema de que esto es un tema puro económico. Y la culpa no es el que pide, que también la tiene. Es decir, que durante tantos años, tantos años, prácticamente todos incluso, por eso me gusta mucho el apunte que se ha hecho Antonio hasta con Franco, les he acostumbrado a dar. Ellos hacen el juego porque siempre, siempre, sacan crédito a ese juego. Y ese es el juego que hay que cortar. Un apunte más. Yo estoy echando de menos a día de hoy una voz en la Unión Europea que deje ya y hable claro y diga, bueno, señores, mire, desde la Unión Europea estos movimientos que se están produciendo en Cataluña no tienen a dónde ir. Si Cataluña quiere ser independiente va a salir de la Unión Europea y que lo digan, claro. No es posible que admitan a Cataluña ni a ninguna otra región. No es posible, pero se les permite hacer el juego. Lo que ayer vimos en el campo de fútbol... Porque es un problema español. No quieren intervenir porque es un problema español interpretación porque, como bien ha dicho, la Unión Europea ya de... Bueno, Europa ya tiene que aprender ya de errores pasados y de no intervenir cuando hay que intervenir. Como pasó con Yugoslavia. No se intervino, se dejó de ir porque era un problema interno y fíjate dónde acabaron. ¿Que estamos muy lejos de eso? Por supuesto. Es un tema de soberanía en este caso. Bueno, pero hoy en día en una Europa unida, como bien dice Antonio, que es hacia lo que vamos. A un proyecto se supone que unido. Estamos pidiendo muchos agritos la Unión Política, la Unión Fiscal, la Unión Económica. O sea, ¿a dónde van estos? Con el discurso totalmente en contra. ¿Y dónde van a vender? Bueno, pues vamos a hablar, claro. Perdona un segundito, Ángel, y ya acabo. Y con respecto al tema de... Hay un apunte que quería hacer del partido porque me dolió. Me dolió principalmente... Yo soy del Real Madrid, bueno, obviamente de mi equipo, de mi ciudad, que es lo más importante del mundo, que es mi Cádiz. Pero como no me da alegría, pues me agarro el Madrid, que tampoco me da muchas. Pero, unas frases de que esto parecía de unos cuantos jugadores que empezaron a decir que esto era más un España-Cataluña. Bueno, pues yo repito de que esos jugadores del Barça, o esos que dicen tanto que el Barça representa solo a Cataluña, o que es catalán, siempre me gustaría hacer la frase de que el Barcelona es lo que es, gracias al resto de España que ha convertido a ese equipo, a día de hoy, en el mejor equipo del mundo. El jugador, como decía Ángel, un argentino, marca los dos goles. Un argentino, cuyo país estuvo inmerso en una profunda crisis económica, con un corralito incluido, y un Portugal que hoy está intervenido. Por supuesto, o sea que fíjense las connotaciones. Una referencia que es que no la escucho y me inquieta no escucharla. En estas comparaciones con Yugoslavia y España y la Unión Europea, España, desde hace un montón de años, es miembro de la Unión Europea. Yugoslavia no lo era, no lo fue, fue miembro, bueno, ni siquiera del pacto de Varsovia. Estaba el régimen de Tito, después se rompió mil pedazos, pero es que ni siquiera era miembro de la Unión Europea. ¿Que iba a intervenir Europa? Bueno, ¿en qué condiciones? Con un país miembro si es que no era miembro de la Unión Europea. Y Checoslovaquia tampoco, está dentro de Europa, pero la Unión Europea no tiene autoridad. ¿Por qué va a intervenir la Unión Europea en un país que no es socio de la Unión? Sí, pero no miras para otro lado como se hizo, Ángel. Alemania tenía muchos intereses y no solo esto. ¿Qué era que apoyó a Croacia como así fue? La apoyó y se independizó. Y a Eslovenia, Eslovenia, la más germánica de todas las repúblicas que quedaron después. O sea que aquí viene los intereses, es claro, la refanía. Alberto, ¿cómo se nota cuando se toca la historia? Hombre, él es imaginado. ¿Sería posible y pensable hoy porque queda un poquito ¿es pensable ese diga medianamente de forma con cordura, por no decir con sentido común, pensar en que puede haber una región de España que se pueda agregar de nuestro país? Esa pregunta porque hay gente que se lo plantea seriamente. Tranquilo. Yo, de verdad, se escucha hablar pero yo es que creo que el tema no tiene tanto que hablar. Hombre, tiene mucho que hablar desde el punto de vista histórico y es muy enriquecedor. Y económico y político. Y podríamos hablarlo aquí. Yo le decía el otro día a la comisionada, a la vicepresidenta, perdón, a la vicepresidenta de la comisión a Vivian Rey le decía que bienvenida al origen de Europa. Es decir, nosotros estamos en Cádiz y es el origen de Europa. Si empezamos con argumentos históricos, pues fíjate, mucho más, pues le estamos dando más valor y creo que tiene más argumentos, por ejemplo, que Al-Ándalus, por ejemplo, se le indique porque fue un reino, porque tuvieron siete siglos de presencia, porque aportaron muchísimo a este país. Pero vamos a ver, es que es tan, tan, tan disparatado. Es tan claro, es tan zafio el querer presentar ahora por temas económicos y políticos. A mí nadie me va a hacer que yo no ame a cada rincón de la tierra de España y a cada español. Yo a Cataluña la quiero, la amo, porque además los catalanes son los andaluces, los extremeños, es que somos todos, somos todos una parte, son los que realmente creamos esta nación. La hemos creado con muchísima ilusión, con muchísima sangre, con muchísima lucha. Y ahora lo que, ahora que son tiempos de solidaridad, son tiempos de cohesión, son tiempos de ilusión, son tiempos de arrimar el hombro, que haya una serie de políticos que quieran enmascarar sus situaciones. No son solo los políticos. No, no, porque son solo los políticos y te digo esto. Volviendo a esto ya, Alberto, nosotros fuimos los conquistados. Nosotros no lo olvides. No, pero debes tocar algo. De ahí viene la grave, la tenencia de la propiedad de Andalucía. Se han dedicado a hacer una política educativa, educativa, ¿no? ¿Sale la permitida? Sí, pero no es la mayoría, te lo digo de verdad. No es la mayoría. Respétame cuando hable. Porque ese es mi discurso. Entonces, es mi opinión. Pero bueno, no es así, pero es la mía, José Luis. Cuidado. Es la mía. Y te digo que Cataluña es mucho más que un partido de CIO. Es mucho más que una mera situación donde se manipula y se manipula la... Gravemente. Claro, y se manipula gravemente la mentalidad, el pensamiento y se dirige y se compre todo y se sabe cómo hacer que la opinión en un momento dado se haga. Si no, si eso, pregúntale a Felipe González que dijo que de entrada no y luego los otros puntos de entrada no. Si esto es así, pero no podemos poner la cuestión de la división de España ni que España se ponga en ciernes cada vez que a un señorito de estos le dé por decir que haga un referendo. Primero que la Constitución lo tiene muy bien cerrado, según lo que la ley lo avala perfectamente y no hay ese tipo de posibilidad. Lo único que ocurre son los típicos discursos vosotros que habéis nombrado mucho a Argentina yo te recuerdo pues bueno por lo que se inventa siempre el dictador de turno del nacionalismo el Galtieri que se inventó la invasión de las Malvinas cuando el país se venía abajo y este se inventa el tema este cada vez que quieren esto ya es una dinámica por tanto la unidad de España y el concepto de España nadie lo va a romper porque es que es imposible es que está tan es tan cohesionado tan consolidado a través de los siglos que es importante tenemos un proyecto de futuro un proyecto donde estamos hablando de unión y tú lo has dicho antes de unión europea de unión fiscal de buscar fórmulas de sumar y no de restar y por tanto todo aquello me parece me parece de verdad es zafio es zafio porque claro tú coges y dices bueno vas en partido ayer y ves ahí la gente y ves claro claro si en un bosque silencioso yo te lo vuelvo a decir tú lo sabes en un bosque silencioso donde hay cientos de miles de árboles no se oye nada y se oye el que cae hay un par de árboles que caen y se oye un estruendo y sin embargo no se oye el gran silencio de la mayoría yo creo que los españoles todos los catalanes todos lo que queremos es vivir mejor vivir en paz pero no tenemos sueños de ningún tipo yo creo que son maniobras políticas que nos llevan son debates estériles para desviar la atención de lo que importa que es que la gente en este país lo está pasando mal en cualquier caso está claro que Artur Mas la legislatura si no me equivoco más corta que ha habido en Cataluña en la historia de la democracia pues ha convocado elecciones anticipadas por una pataleta evidentemente de una de un supuesto o acuerdo de pacto fiscal que le diera ciertas prebendas a Cataluña y por dos cuestiones que leyendo la prensa se pueden sacar que se han sido las dos razones que ha tenido Artur Mas la primera de tipo político se ha quedado sin proyecto para Cataluña ya no puede desarrollar nada más que ofrecerle a Cataluña lo que le podía ofrecer era la independencia que no va a poder ocurrir y el segundo al convocarse elecciones se disuelve el Parlamento de Cataluña y por tanto no puede haber ni se puede crear ninguna comisión de investigación que aclare todo ese dinero de los famosos bonos catalanes ¿os acordáis de eso? con los cuales endeudó y embargó a la población catalana queda exento de todo con dos elecciones ahora dejo al pueblo que decida o lo achucho si me permitís contra el gobierno central y cuando se habla de que Cataluña quiere ser independiente eso es muy muy ambiguo según encuestas yo estuve viendo el fin de semana algunas la horquilla oscila entre un 47 y un 49% no lleganían 50 de catalanes que optarían no que decidieran que optarían a que fueran independientes o sea fíjense ustedes hasta que punto está fracturando también el señor más la sociedad catalana y las relaciones con el resto de España me parece realmente lamentable además es lo que provocaría un empobrecimiento de Cataluña brutal las empresas las multinacionales han echado atrás sus inversiones seguirían tienen que vender y como tienen que vender tienen que situarse donde se hace un mercado que es en España y prácticamente el 90% de la industria catalana se iría hacia España con lo cual empobrecería de una tacada a todo el conjunto del país catalán y además lo más grave es que provocaría muchísimo más paro del que hoy puede tener Cataluña porque no va a haber empresa no hay trabajo y la inversión ya no se haría en Cataluña se haría en España en fin que esto da para hablar y mucho todavía sobre este asunto que a alguien le puede parecer nimio o incluso anecdótico porque es algo que nos ha planteado en el marco que nos rige en este momento que es la carta magna que es la constitución de España que está vigente pese a que a alguno no les guste y es lo que prohíbe de forma taxativa que ninguna región se pueda segregar del resto de España las gracias a los cuatro don Alberto voy a comenzar por usted porque no sé cuando lo voy a volver a ver pero me imagino que antes de las fiestas si bueno si todo va bien ya le digo que el jueves es el día mágico que cerrarán los peques en este mundo pero vamos el miércoles si me puedo escapar vendré a compartir mesa y mantel con este lujo de profesionales que es mi compañero José Luis y don Juan Giverraula que también tendrá el gusto de estar con nosotros por supuesto que sí nos veremos entonces el próximo miércoles José Luis muchísimas gracias también nos vemos el miércoles nos vemos Guillermo un placer estar con vosotros aunque Alberto tengo mucho contacto con él pero aquí públicamente él sabe que es una alegría no solo para él sino para que compartimos el tema del nacimiento de sus hijos vamos a ver a don Ángel recuperado y a Antonio pues que es un placer tenerlo aquí también gracias Ángel recuperado ya felizmente y que bueno que reitero nuestra felicitación por tu cumpleaños en el día de hoy muchísimas gracias gracias y don Antonio Marta también muchísimas gracias por haber estado presente aquí la próxima cita que tendremos para hablar de temas de actividad serial ya el día 29 de este mes de octubre gracias a los cuatro por vuestra participación y nos vemos mucha suerte Alberto y un beso a Isabel muchísimas gracias y a todos a todos tres minutos para que sea a las 11 de la mañana con música nos vamos en esta jornada que como decía al principio cuando comenzaba a las 8 más bien parece de preverano que de otoño preinvierno con la música de Paulina Rubio y con imágenes de Cádiz hasta mañana será martes a las 8 les haremos buenos días adiós mañana bendita veinte todos veinte 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 Gracias por ver el video.